¿Pueden poner un poco de su puta actitud para mi video? Hola chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy María Botle. Call me MJ. Mi nombre es Nicobu y con Gogo Márquez. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, otro domingo más, aquí cumpliéndolos, haciendo servicio social. ¿Cuál misa? No, el servicio social lo estamos haciendo nosotros. Vamos a hacer algo que nunca he hecho. Correcto, vamos a hacer recetas virales de TikTok y así, y vamos a hacer varias paradas, cinco paradas para ser exactos, la última va a ser el Six Flags y María va a ser el chofer. Este ativo acá. ¿Aquí nos esperas tú, Mary? Solo a mí se me ocurrió, Ben, era al cosco en domingo, güey. Santo, en domingo santo, güey. Solo hubo un pequeño cambio de código postal. ¿Creen que Gogo encuentre... En finales dumplings por los cuales la gente se pelea desde las 7 de la mañana. Literal, güey. Y Gogo cree que por algún privilegio que él goza, va a encontrar ahorita, güey. Si Dios no existe, no van a ver dumplings. Ok. Ay, no mames las pruebas. Neta, me van a quitar de miembro. Uy, yo sí quiero probar de este. Buenas tardes, gracias. Esa es la de Cristina Poblano y ese es de Sineca. No. Gracias. No, son esos, son esos. A ver, grabar. No, yo me voy a llevar todas las cartas. Ay, yo me he hecho la de alguna caja, güey. Vas, Gogo, vas. Ey, Bobo, me voy a... ¡Lo logré! Por... ¿Cómo que no tienes microondas, güey? No, pues... Pues cómprate uno ahorita. Sí. Pues vamos a comprar un microondas. Yo tengo dinero para un microondas, bebé. Y... Mary tenía un ex que no nos dejaba besarnos. Vamos a decirles rápido lo que pasó. Yo agarré este tapete para mi casa y todos lo agarraron. Todos me copiaron. O sea, yo venía por el dumpling y por el salmón. Y yo abrí mi tapete. Y todos vienen por lo mismo que yo. Y el tapete. O sea, es mi idea. ¿Cómo que lo voy a pagar yo? No. ¿Yo? Las compritas de ahorita. Ya hicimos compritas. ¿Dónde está mi auto? Mi vehículo. Aquí dimos. Inversión, patrimonio y gentrificación. Es el video para que se le regrese algo. Sí. Y los anuncios, veanos. O sea, esto... Me encantan los anuncios. ¿Qué tal como se ve? Ya vamos a cocinar. Mi microondas, bebé. Te encanta. Lo que dijiste cuando mamito desde el midnight. Sí. Lo que aprende. ¿Cuáles son las recetas que vamos a hacer? O sea, no quiero, no quiero gritarte, no quiero ser un museo. Cuatro tiempos. Ajá. Primero la bebida. Cuache. ¿Qué es el Cuache MJ? El Cuache es una bebida muy refrescante que se puso muy de moda hace aproximadamente tres meses. La gente comenzó a utilizarla en tiktok cuando se levantaban en la madrugada y se sentían deshidratados. Yo no entiendo porque dicen que hidratas a todas. Sí, eso es pura azúcar. Pura azúcar, pero toda la gente dice de que... Es 3 a.m. y mi hermana se levantó severamente deshidratada. Así que hago cuache conmigo. Me levanté totalmente deshidratada. Así que voy a hacer un cuache. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. La segunda que vamos a hacer... ¿Qué quieren que sea? ¡Los toppings! ¡Los toppings! ¡Los toppings! ¡Los toppings! ¡Los toppings! ¿Por qué no vienes? Porque a Kobe le da miedo que salgan con su ex. Tercero va a ser el bagel con salmón y cosas así de que... ¡Chop! O sea, es que... Ese es algo que he probado toda mi vida. El fin de esto es que está todo cortado de que finito. No es de que... Un sándwich, o sea, está de que... ¡Chop! Y se juntan los ingredientes y los sabores y... ¡BOOM! Y ya, el cuarto vamos a finalizar con algo dulce que es... El... 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 No. Cukido. 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 Pero no vas a comprarse un cuazo. Compré dos. ¡Dos! Bueno, pues vamos a empezar... ¿Con cuál empezamos? ¿Con Jochi? Sí. ¿Con la música? Es que... Sí que me vamos a hacer muchas cosas. ¿Que hagas una canción con Jojo y si huele? Es que, Jojo también hace trap, cabrón. No lloremos ni Jojo. Yo soy la que siwa. Yo te la sigo Ina. Ina, Ina, Ina. Cuatro a cuatro rap. Yo soy la reina del rap. No me basta decir... Que no tengo trap. No tengo ni flow. No, Karen. No puedo ni flow. Ya sé. Oigan, ¿que lo más es bueno para la canción? Seguen muy buenísimo, aplausos. O sea, güey, hay que preparar todo al mismo tiempo. O sea, vamos a hacer una cosa, otra cosa, otra cosa. Ok. ¿La pensamos con el donuts o con el coche? No, chile. Ahorita Marilu está haciendo todo rápido. María, bueno, si no querías estar presente aquí, no hubieras venido. ¡Yo! ¡Ya! ¡Pues pinches! ¡Mario! Este es de real María Botle. La verdadera María Botle, literal. ¿Cuál verdadera? ¿Todos saben? ¿Todos saben que eres mierdita? Ya vi a Mary ahorita. Oye, ¿crees que podrías borrar todo tu vlog? O sea, nada más hablan y teníamos que desinfectar esto hace diez minutos. ¿Qué? ¿Alguien escuchó a alguien hablar? Escuché como... Mi verdadera pregunta es, quisiera preguntar algo a la gente. O sea, ¿realmente ellos tienen amigos así? O sea, ¿así son todos los amigos como de mierda? Vamos a empezar poniendo frutas aquí. Me gustaría que me hicieran en los comentarios qué personaje de este ex en el cine creen que soy. Yo soy Miranda. Sí, wey. ¡Miranda, obvio eres Miranda, wey! Sí. La más miranona. Yo también me identifico un poco con miranda en los shorts. A ver, chicos, miren. Ahora, el kiwi es chavita. Moritas. Strawberries. Ay, guay. Me dejaron. Me dejaron. Me dejaron toda mi quincena en el bowl. Ay, no, no. No, no, no. No, no, no. Ay, sí. Y tú, traídas del Valle de... Güey, se ve delicioso. Somos Nora Smith. No, no, no. A ver, a ver, a ver. A ver, tú narralo y yo lo hago. Así que hoy mi marido y yo decidí hacer un bowl con verduras. Me añadimos un kiwi con la verdura. Y también una leche de la verdura. Fue fantástico. Tuvimos un momento increíble. Recuerda que soy... Frequente. ...27 semanas de embarazo. Y estoy muy emocionada de tener mi cuarto bebé con mi marido. Vean. Ella es tan... Echando gelatina. Uy. Ella no se ve tan bonito como parece. Los viejitos. Ay, no, guau. Está increíble. ¿No estás súper emocionada? ¿No saben? Es Kambi y yo llevamos meses queriendo hacer esto. Sí. Por fin. ¿Y qué más? El siguiente paso es... La leche de fresa. Estoy en la barba porque a mí no me paga, no acuérdate. Pero está bonita la leche. Ajá. Es Santa Clara. ¡Muchas gracias! Estoy emocionado, guau. Son Sprite. Vean que el Sprite es el refresco favorito de Abu. A ver. Vean que hizo reacción científica. Sí. A ver, vale. Acuérdate. Vuelta el corazón. Ahora vamos a revolver. A ver. Escuchen el ASMR. Se ve increíble. Se ve súper chino. Se ve súper chino. Química, ¿no? Sí. O sea, esta reacción es como la del picarbonato de los volcanes. Oye, pero es que yo quiero probarlo. Yo también. Hay que probarlo todos al mismo tiempo. Sácalas. No. 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 Más de 3 a.m. Estoy completamente deshidratada. Así que decidí hacer un Quach. ¿Están listos? Es con la cuchara de Quach. ¿Están listos? Ay, yo tengo cuchara de... Uh, vean, tengo la cuchara perfecta de Quach. No, mamá. Esperate, me dio tanta envidia. Espera. Una. Provechito, amigos. La leche era un sabor que no me esperaba. ¿Sabe? Muy coreano, siento, ¿no? ¡Me encanta! ¡Me encanta verlo! Estaba muy hidratada, ahora me siento como... Totalmente hidratada. Oye, estoy súper hidratada, wey. Soy la más... Yo siento que lo que te hace sentirte hidratada Es que como tienes pulmita, como que sientes como el fresco. Pero si me antojo deje ponerle de que hay colo. Y en pedacones toda la mitad. A ver, ¿qué nos transmite? Me imagino como... En Corea. A mí me recuerda al cine y no sé por qué. Nos habla de que un refresco que probé, que era base de leche, y era coreano. De fresa. ¿Calificación? Diez. Sí, diez. Bueno, nueve. Nueve, ya nueve. Yo le pondría... Yo todavía nueve. Más hielo. Más hielo, claro. ¿Qué tiene eso? Mucha... Lo siento mucho a los seguidores de Go que no... Este... No saben. Pero yo cuando tengo hambre me pongo muy de malas, wey. Lo que presenciaron antes era yo de... O sea, mi otro yo. Ahorita ya que comí un poquito me siento mejor. Estoy lista... Ya con una sonrisa, ya con muchas ganas, ya con mucho amor. Nos inventamos esta vaporera casera. Este... Porque no tengo microondas, tengo viniles. Ni vaporera. Entonces, creemos que esto puede funcionar. No sabemos cómo. Nada, nada. Pero bueno. Cobo. Ahora pasamos esto al sartén porque... Con un poco de aceite para que... O sea, solo los descongelamos al vapor y ahora los vamos a... Mira. Ahora vamos a agregarle la salsa. Y... Y vamos a agregar ponzu. ¿Así? Ya. Lista. Ok. Verga, 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 verga. 1, 2 y 3. Mmm. Mmm. Ya estamos aquí... Haciendo nuestra tanda. Haciendo nuestra tanda. Porque aquí lo que hay es hambre. Calificación... De esto. ¿A los dumplings? 10. 10. 10. 10. ¿Cuache para mí fue un 9? Sí. 10. Uy. Juanpa ya se lo antojaron. Pues sí. Nunca los he probado. ¿De qué son? De cerdo, creo. De nada. Calificación, mamá. Les doy un... Un 8. No, madre. Eres un pendejolita, David. Ah, ya. Me voy a comer a otro lado. Sí, David. Bon apetit. Muñequillas. Muñequita linda. Buala. Ok, chicos. El siguiente paso de ahora. Vamos a... Precalentar el horno. Buen. Yo nunca he podido prender el horno. Le dudo tu amor. Ya lo prendiste. Está seguro. Uy. Uy. Hugo, checa si lo prendiste. Ahí está prendido. Mira, camarógrafo, por favor. Acompáñame aquí. Aquí se ve una firma. Correcto. Es verdad. Miren, entonces, para que el horno vamos a hacer bagel. ¿Qué tiene de especial este bagel? Este bagel lo que tiene de especial es que todos sus ingredientes serán finamente cortados. Cebolla. ¿Le vas a echar cebolla? ¿Loco? ¿Qué es el día de este bagel? Güey, no sé. ¿Qué es el día de este bagel? 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 Es que, a ver, si hay alguien que está viendo, me va a hacer segunda. Ahí va a decir que hay varios videos de bagos o baguettes o sándwiches con los ingredientes de que cortados y combinados, ¿saben? Ah, o sea que lo aplazas todo. Sí, no, no. Y, güey, pues hay mil tipos y a mí me salió este y se me antojó a la verga. Me cortas un dedo. Yo no lloro al cortar cebolla, güey. Ya he aguantado muchas cosas mucho peores. La cara de concentración. ¿Quién ha hecho menos y por qué es la Leida? No, no, no. ¿Eres tú, Hugo? ¿De qué hablas? Ya está el salboncito cortado. Y ahora vamos a agregar el Philadelphia, ¿no? Ok, aquí están pasando muchas cosas. De este lado de la cocina estamos empezando con el... Croissant. Croissant. Cookie croissant. Sí, no sé. Cookie croissant. Del otro lado del estudio, aquí está Leida. Haciendo una cama de Philadelphia. Donde vamos a integrar estos ingredientes. Necesitamos más Philadelphia. Definitivamente. Más Philadelphia, por favor, más Philadelphia. Dime, dime, yes, chef. Oído, chef. Oído, chef. Oído. MJ, cortemos esto. ¿Por qué nadie dice yes, chef? Oído. Aquí es México, güey. Venjaderas aquí. Ok, de este lado del estudio, Leida, ya está acelerándole. Está metiendo nitro. Me refiero haciendo los croissants. Y de este lado estamos lavando los platos. Ajá. Muy bien, muy bien. Súper productivo. Y de este lado... Estamos viendo tu video de YouTube. Aquí 24-7 haciendo todo. No es un muy buen croissant. O sea... No, no, este croissant está de que más seco que mi vagina, literalmente, croissant. Ahí vamos, ahí vamos. Es que yo soy una pan... una... ¿Cómo se dice? Repostera. Expertise. Yo soy repostera. He tomado... Ah, es cierto. Pero es repostera. No. A ver, de este lado, Leida. Pues ya estamos haciendo como que la mezcla y terminando de cortar según las cosas. Muy bien. Y de este lado... Vamos poniendo una capa... No muy delgada, pero no muy gruesa. Porque no queremos que se nos queme el cuasón. No. Jamás. Y si ustedes dicen... Uy, están estos chicos deshidratados. Jamás. Porque tenemos nuestro coche. No sabemos en cuánto está el horno. Pero, ¿quién es la repostera de aquí? Pues, güey, va a tener que ser a la vista. Ay, qué miedo. Yo sé mucho de cómo. Vamos a dar buen cubero, Lee. No más con que me prendan la luz aquí. Ajá. Mira, soy una lesbiana. Y yo... Le prendemos la luz aquí y quedamos. Y ya la ve. El video es del... Sí, sí, sí. ¡Ah! 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 Pues ya emplatar. ¿Será que calentamos un poquito el pan antes? Sí, ¿no? Estamos ya calentando los bagels y emplatándolos. Adiós. Adiós. Gracias, Dios. ¡Guau! Se ve increíble. Pues así quedaron los bagels y los vamos a partir. ¿No tienes cuchillo de pan, Gogo? Ay, ¿cómo que cuchillo de pan? Neta, ¿qué falta de respeto? ¿Por qué me lo preguntas? Sí. Sí, quiero. ¡Ay, qué lindo! ¡Ey! ¡Te vimos! ¡Te grabamos! ¡Te grabé! ¡Pinche cabrón! Lo hice sin pensar, perdón. Así se ve. Espera, ¿qué enfocamos? ¿Estamos listos para esto? Este platillo, chicos, nos lo merecemos. ¡Salud, salud! ¡Salud! 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 La frescura del pepino. No me gusta. ¿No? Sí, eres mi trip. Güey, sí. Es absolutamente todo lo que le llamaría mi trip. Si me gusta, solo no me gusta el salmón. O sea, me gustan las cosas crudas. ¿Qué opinas de que los ingredientes estén finamente cortados? Me gustan. Creo que sí lo hace bien porque sí lo siento todo de una mordida. Porque luego hay veces que mordes un veido y te sale el pedazote de... ¡No! ¡Sí! ¡Qué perro! No, o sea, no. No, esto se emociona absolutamente... Aquí son small bites, rico, y no te hagas de que... ¡Ay! Buscando un alcaparra. Sí, como aquí es todo distribuido equitativamente. Lo que necesitamos es el mundo. Un mundo que... Justo para todos. Equitativo. Sin problemas. Comunista, ¿eh? Sin gays. Sin gays. Por un mundo sin gays. ¿Qué? O sea, es que yo creo que me gustaría dar a mí un... 8.5. Un 8.5. Porque todavía se me hace creación falta algo que tenga que ver con chiles, ¿sabes? Jalapenas o banana peppers. Banana peppers. Saza matcha. Me pareció una buena solución del problema. Total. Sin embargo, no me pareció nada innovador. Como he escogido... Raza. Ok. Sí. Yo siento que es viral porque se ve súper cool como pone todo y de que... Y es como ASMR y ya. Pero ponte más... Ponte más... Sexuales. Ya lo desmadraste el tubo. Lo estoy partiendo, Gogo. Enfoque. Ya no puedo comer más, pendejos. Ya quiero, ya quiero, ya quiero, ya quiero, ya quiero. Salud. Salud y por la clausura de... Este video de 8 horas. Por más videos. Nos tardamos 8 horas haciendo ese video. De verdad, Rui. Entonces nos veremos un aplauso, chicos. Y que vamos a recortar a 5 minutos. Compartan. Salud, chicas. ¡Mmm! 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 ¡No! ¡Wow! ¡No! 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 ¡Son perros mamados! ¡Ah! ¡Está puta bella, bebe! Yo ahora le digo 15. No, 15. No, 15. No mames. No saben lo rico que está. Yo pondría este. O sea, mi ranking final sería este, dumplings, pache y el 20. No lo puedo superar, no lo puedo superar, Rosal, no lo puedo superar, no lo puedo superar, Rosal, no puedo. Ey, miren mis videos, véanlos también. Güey, me urge irme. Me urge irme, no me dejan irme. Bueno chicas, primero que nada gracias por estas 10 horas de trabajo. Un aplauso a todos los buenos días. No, no sé, yo ya me voy a volver a conocer. Me gustaría manejar por todas las ciudades. Y eso no güey, Gogo no es nada de que güey planeó una ruta para ir. A ver, a las 3 digan quién es tu tema más. Una, dos, tres. Croissants. Ay, yo dije dumplings. Empecele. Tú, croissant, croissant, croissant y mamá dumplings. Es que yo siempre soy algo, me encanta cuando salas. Tú eres un chico salado. Sabes que yo también, yo también soy muy de salado, pero es que simplemente el croissant es todo como tiene madre. O sea que güey, de lo mejor que he probado, todo en la vida. Güey, yo era muy mal guasado. Ustedes. Ay, me viví mal guasado. Pues gracias chicos por ver este video y hasta la próxima. Suscríbanse al canal de Gogo. Sí, al programa también. A mi canal y al de MJ. Y sigan a leergan sus tutoriales de maquillaje. Y a mamá también. Pero y escuchen mi música. Ay, la de Juan también. Yo aquí estoy, ¿eh? O sea, también pueden. Pero voltea la cámara, voltea la cámara para ti. ¿Para mí? Aquí yo también estoy, que no se les olvide. Gracias chicos, nos vemos. Bye. Bye. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video.